Hola, somos un grupo de profesoras y profesores de la Universitat Jaume I de Castelló y de la Universitat de València, que formamos parte del Grupo de Innovación Educativa GIE-TEAM. Con motivo de la celebración de TIDES 2020, queremos presentaros nuestro trabajo titulado El espacio importa, diseño del proyecto Aulas-TEAM. En el artículo que encontraréis en la web del Congreso, empezamos con una breve introducción y, a continuación, analizamos qué cambios se observan en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el siglo XXI, algunos de los cuales han provocado la aparición de los espacios de aprendizaje o aulas de aprendizaje activo. En el apartado 4, explicamos con detalle el proyecto TEAM que estamos desarrollando en la Universitat Jaume I y, después, mostramos cómo son las aulas de aprendizaje activo que se han habilitado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la Universidad. Estas aulas se empezaron a utilizar en septiembre de 2019 dentro de la fase 2 de nuestro proyecto, así que, en el apartado 6, mostramos los resultados del primer semestre de dicho curso. Y en el 7, que es el último apartado de nuestro artículo, presentamos las propuestas de mejora a las que han dado lugar estos primeros resultados. En este vídeo os hablaremos de las aulas TEAM, los resultados y las propuestas de mejora y os animamos a leer el artículo para saber más de nuestro proyecto. Empezaremos con una breve introducción. El éxito de las aulas de aprendizaje activo, independientemente de cuántos estudiantes hay en el aula, se debe a que están diseñadas para facilitar las interacciones entre los estudiantes mientras trabajan en colaboración unos con otros. Los espacios y el mobiliario están cuidadosamente diseñados con características que permiten a los estudiantes cumplir con los objetivos de la instrucción. Estos objetivos varían entre cursos, asignaturas e instituciones, pero incluyen cada vez más habilidades del siglo XXI, como la resolución de problemas, la comunicación, el uso de la tecnología, la interacción personal y el trabajo en equipo. Objetivos específicos que están enmarcados en otros más globales, como el desarrollo de una buena comprensión del contenido de la asignatura, la mejora de las actitudes para el aprendizaje y la generación de una experiencia de aprendizaje positiva. Se han habilitado dos aulas TEAM en la facultad. El espacio está diseñado para utilizar metodologías de aprendizaje activo para grupos medianos de unos 40 alumnos y equipos de trabajo de hasta 5 estudiantes. El profesorado puede trabajar con todo el aula o guiar a los equipos para que trabajen solos. Las actividades pedagógicas son el centro de este modelo experimental de aulas en el que el espacio y la tecnología se adaptan para que estas tres variables, actividades, espacio y tecnología potencien el trabajo cooperativo del estudiantado. En total, hay ocho estaciones en cada una de las aulas TEAM que la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas ha habilitado para el proyecto piloto. Aquí vemos las aulas del primer prototipo. Cada estación dispone de una pantalla de televisión de 40 pulgadas con cable HDMI a la que el equipo puede conectar un ordenador, una regleta de alimentación eléctrica para conectar sus dispositivos, un splitter de auriculares para poder escuchar audio y vídeo sin molestar al resto de equipos y conexión de red inalámbrica. En cada estación hay también una pizarra tipo veleda. Tras el primer semestre, gracias a los fondos del Vicerrectorado de Campus, se han podido incorporar mobiliario nuevo al segundo prototipo de las aulas TEAM, concretamente sillas con ruedas y mesas hexagonales. El profesorado cuenta con una mesa multimedia para comunicarse con las ocho estaciones de trabajo a través de dos proyectores que permiten una visibilidad total desde cualquier punto del aula. También dispone de micrófono, lápiz digital, posibilidad de grabar el audio, las diapositivas y todo aquello que se dibuja en la pantalla. El acceso al aula se realiza mediante una tarjeta. El proyecto TEAM tiene cuatro fases diferenciadas. La fase 1, inicial, donde se gestó el proyecto. La fase 2, diagnóstico, donde se recoge información sobre necesidades de formación para alumnado y profesorado, así como propuestas de cambios en los espacios y en la tecnología. La fase 3, implementación, donde se pondrá en marcha el prototipo de aula TEAM y los diseños de formación para profesorado y alumnado, junto con los prototipos de gestión de las aulas, recogida de indicadores de resultados y creación de comunidad, con un sistema de recogida de feedback y reajuste de cambios en función de los resultados. Y por último, la fase 4, de funcionamiento, recoge información sobre lo que funciona y lo que no, recoge feedback y recomienda cambios de forma continua en el tiempo. Pues bien, como hemos prometido al inicio del vídeo, os vamos a presentar aquí los resultados de la fase 2, de diagnóstico. En el proyecto piloto, se han dejado las aulas TEAM a disposición de 35 profesores, 600 alumnos, 120 equipos de prácticas, todo ello para 5 titulaciones. Si bien las aulas TEAM tienen la disposición de mobiliario y el uso de la tecnología diseñado a la carta para favorecer metodologías basadas en el trabajo cooperativo, en este primer semestre se dejó libertad a los profesores para utilizar toda la tecnología que proveía el aula con las actividades pedagógicas de su preferencia. Los alumnos recibieron nociones básicas del trabajo en equipo, al igual que se hacía antes de disponer de las aulas TEAM. Al terminar el primer semestre, se han recogido las percepciones del alumnado y del profesorado para modificar las aulas y diseñar un primer prototipo de formación para el profesorado. Para la recogida de información, se han utilizado instrumentos cualitativos y cuantitativos. Los principales resultados obtenidos después de analizar los datos recogidos en las dinámicas de grupo con los estudiantes y las entrevistas al profesorado son los siguientes. Las aulas cooperativas cambian el clima de clase de forma favorable, ya que ayuda el trabajo en equipo gracias a la distribución de las mesas. El hecho de compartir pantallas fomentaba la concentración y el trabajo dentro del equipo. Los alumnos estaban cómodos y agradecían poder utilizar un aula con estas prestaciones, incluso les gustaría tener más. Los profesores resaltan que ha favorecido la interacción dentro de los grupos y entre los grupos y el profesor, habían interactuado mejor con los estudiantes, pudiendo estar más pendientes de ellos y de sus avances. El alumnado y profesorado ha considerado que estas aulas son muy útiles para realizar las prácticas de las asignaturas en las que se realizan trabajos en equipo, ya que les permite organizarse y coordinarse mejor. Sin embargo, su utilización para sesiones de teorías positivas no es satisfactoria porque, dependiendo de dónde se ubiquen en el aula, deben adoptar una postura incómoda para seguir las explicaciones. Al fin y al cabo, son aulas para el aprendizaje activo. La atmósfera de las aulas es adecuada, pero podría mejorarse algunos aspectos como la luz, el eco, la inclusión de carteloría y la disposición de material de oficina en las mesas. El alumnado manifiesta escasa formación y utilización del aprendizaje cooperativo en las aulas, tanto por parte de los profesores como por parte de los alumnos. El profesorado tiene la impresión de no sacarle todo el provecho a las aulas por no explotar todas las posibilidades que ofrece, ya que es necesaria también más formación. La tecnología disponible en el aula ha facilitado el uso de herramientas de participación interactiva como Socrative, Kahoot, Padlet y las herramientas de Google Drive. Como consecuencia de la disposición del aula, algunos profesores hicieron cambios en algunas actividades para transformar las actividades de trabajo en grupo. A partir de la evaluación realizada, se plantean las siguientes propuestas de mejora. Hace falta formación sobre aprendizaje cooperativo para el alumnado y nos animan a utilizar las aulas TEAM desde los primeros cursos de carrera para desarrollar mejor la capacidad de trabajo en equipo a lo largo de sus estudios. También para el profesorado se hace necesario un curso de iniciación de uso del aula TEAM, tanto sobre cuestiones técnicas como control y manejo de dispositivos, como en cuestiones pedagógicas para el diseño de actividades para trabajar en equipo. Hace falta que el profesorado conozca y utilice todas las prestaciones del aula, sacando partido de las tres variables, actividades, espacio y tecnología. Sería conveniente para el profesorado, cuando da explicaciones, poder proyectar en las pantallas de las estaciones de trabajo y también sería conveniente que los alumnos puedan proyectar para toda la clase desde su estación de trabajo. Otra mejora corresponde a la atmósfera del aula TEAM. Luz, eco, cartelería e incluso incluir elementos decorativos para generar un entorno más cálido. Y por último, mejorar la información sobre el uso del aula para el alumnado y para el profesorado, con hojas de instrucciones, pósters, imágenes explicativas, etc. Debido a la COVID-19, se interrumpieron las clases a mitad del segundo semestre del curso 2019-2020 y, por tanto, el proyecto quedó en suspenso. La primera consecuencia fue la suspensión de un curso de formación presencial para el profesorado que estaba previsto para el mes de abril. La segunda consecuencia fue que durante el curso 2020-2021 las aulas TEAM no se van a poder utilizar por motivos de seguridad sanitaria. Por ello, nos vemos obligados a rediseñar y retrasar las fases de nuestro proyecto, aunque esperamos poder retomarlas muy pronto. Y eso es todo. Gracias por vuestra atención y nos vemos en los foros de ATIDES 2020. ¡Gracias! ¡Gracias!